Hoy, al comemorar los 100 años, es como un encuentro de los viejos tiempos. Es la emoción de encontrarse con muchos compañeros de fútbol que hacía varios años que no nos veían. Bueno, para hablar de la trayectoria del Club Argentino a través de los 100 años, yo me quiero remontar a los primeros días del club. Y para ello, recordar a mi abuela y a mi abuelo Francisco que abrieron las puertas de su casa que estaban frente de la primera cancha de argentinos atrás de la estación. En ella servían de vestuario para todos los partidos. En ella se reunían para ir programando lo que sería el futuro de Argentina. En la casa de mi abuelo, se hablaba solamente de fútbol. ¿Por qué razón tres de los hijos, Francisco, Ignacio, Felipe, jugaban en primera división? Después se la agregó mi padre Andrés. En la década del 10, tres aspirós jugaban en primera división. Y se repitió en la década del 50, con Oscar, Hugo y yo. Durante casi, podríamos decir consecutivamente, 45 años, hubo un aspirós vistiendo la camiseta del club. Mi padre jugó 20 años en primera división. En el año del 27 al 30, con Lolo Ferreira, jugaban en Estudiantes de la Plata y en Argentinos simultáneamente. Cuando Argentinos necesitaban tener un buen equipo, porque jugaban contra, por ejemplo, Pico, jugadores de Estudiantes de la Plata reforzaban el equipo de Argentina. Esto es la historia a través de una familia. Una breve historia. Hay muchos acontecimientos a través de todos estos años que hacen de la grandeza del club. Parece mentira de que en los primeros años el club contrataba los ferrocarriles para que las familias acompañasen al primer equipo del club. siempre fue una familia y yo prego para que siga siendo una familia. Mi tío Felipe, en un partido jugado en Atlético de Pellegrini, tomó la pelota del área y gritándole a la hinchada de Pellegrini, les dijo ¿Quieren goles? Dio vuelta y patió a su propio arco y fue Manso que tuvo que sacar una pelota al torno. Estos son los hechos que a través de los años uno recuerda con cariño. Hubo otras anécdotas. Por ejemplo, jugábamos una final con Atlético de Pellegrini en la cancha argentina y el primer tiempo perdíamos 4-1. En el entretiempo estábamos en los vestuarios y parecía un velorio. Llegó Cacho Arzá y como a los gritos nos pidió que si Atlético había convertido 4 goles nosotros también podríamos cometer 4 goles. comenzamos el segundo tiempo y les metieron otro gol 5-1 ganamos 6-5 tenía razón Cacho Arzá no creo que haya otro jugador que haya tenido tantas anécdotas como Cacho Arzá voy a decirles dos anécdotas los arqueros generalmente usaban una lo que yo decía activamente tricota un pulóver generalmente elaborado por la madre o por la abuela en un partido se tiraba un córner de la derecha y generalmente el arquero se ponía en el poste izquierdo apoyado en el poste el arquero de la atlética estaba por la poste y Cacho Arzá se acercó por atrás y le enganchó la tricota en los ganchos que sostenían los reyes se pueden imaginar ustedes la desesperación cuando salió a atajar la pelota en una oportunidad Cacho era muy habilidoso y gametió al fullback en el área contraria tiró la pelota por un lado y corrió por el otro pero la pelota iba a ser alcanzada por el arquero antes que él entonces agarró y iba corriendo y lo tomó al fullback de la mano tiraba de la mano y el fullback tiraba para atrás claro el referido cobró penal y era Cacho el que lo tenía agarrado estas anécdotas hacen que uno quiera al club como nunca a través de los años el club ha avanzado y hace unos días tuve mucha emoción al ver las chicas y las madres del hockey arrodillada para extender la arena sobre la cancha eso me recuerda cuando nosotros íbamos a la metalúrgica de Garbarino para construir las columnas que serían la futura iluminación de la cancha de fútbol el club pasó por momentos muy difíciles pero hubo gente que lo sacó adelante como fueron los apellidos Matonte Diprieto Tabolón y algunos Rachi y algunos otros que no recuerdo esa gente trabajó muchísimo para sacar adelante el club el club que muchos adversarios decían que iba a desaparecer vendieron las instalaciones de la cancha en frente de la Plaza Italia y Combrano a donde actualmente se encuentra el club la tribuna de la cancha de fútbol no fue construida por una compañía constructora esa esa tribuna fue con el esfuerzo de todos nosotros que llevábamos los bandes de cemento para que hoy esa tribuna siga estando y se haga albergando a los dos esto es lo que hace al club grande hoy con mucho orgullo sigue corriendo sangre de Aspirós luchando luchando por el club me refiero a mis hijas que son colaboradoras y a mis nietas que son jugadoras de hockey todo esto es a través de cien años muchos años que lo que nos hemos vivido y peinamos canda nos parece muy poco yo quiero dejar un mensaje para la nueva juventud y el mensaje es de que sigan trabajando como una familia que los compañeros no sean solamente compañeros sino amigos a través de los años nos hemos juntado mensualmente para como lo hacíamos los días jueves cuando jugábamos al fútbol y se lo sigue haciendo actualmente nos rendimos un grupo de jugadores en un asado me refiero a Chichir Pastor el Chana Galván el Patrón Escudri Emilio Cervera Luis Cantuso Mario Lafort el paisano González y mi gran amigo el negro Busto nos acompañan en muchas oportunidades Pelina de Arrecón que vive en Tres Lomas el negro Galván que vive en Santa Rosa La Pampa el chino Olmos que vive en San Luis nos reunimos porque eso nos ha dejado la amistad de haber constituido unos equipos que defendieron los colores del club y quiero dejar como testimonio para las nuevas juventudes que sigan luchando por el club para ejemplo del Trenquelauker y por cuero de hacerlo de toda la zona adelante el club argentino adelante el club ¡Gracias!